de los tuits de Milagro. Milagro dijo que estaba equivocado el senador aclarando el tema de los 100 millones, pero él no aclaró el de los 3.5 del asesor. O sea, eso sí, pero criticábamos en un momento a Joao Santana que cobraba un dineral y entonces ese... Gracias, gracias, muy amable caballero. Entonces, ella no aclaró, ella no desmintió el tema de los 3.5 millones. Mira, yo pienso que el tema comunicación de un gobierno sobre todo es la primera, es el primer organismo que debe procurar siempre mostrar transparencia, hacer su función como comunicación e informar, llevar aliento, ¿verdad? Y de alguna manera dar conocimiento de las medidas y de las políticas públicas que implementan los gobiernos sin que se cree tanta intranquilidad, podríamos decirse, en esa materia desde el gobierno. O sea, esa es la principal fuente de información que tiene el país respecto a las cosas oficiales. Y no pasa un mes completamente cuando hay un escándalo respecto a la Dirección de Comunicaciones de Palacios. Yo le quiero decir a Marchena que como Milagro Seguro tiene mucha ocupación y por asunto de prudencia no le tomo la llamada. Que te llame a ti. Que me llame a mí. ¿Pero para qué? Para decirle... Ahora yo le voy a decir una cosa. Para decirle dónde... Asesorando para nada. Que tener un asesor no... A Marchena que me llame a mí. O sea, que la factoria es una oficina de comunicación fundamental. No oficial. Por eso es que te quieren traer otro. 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 Tu mañana. Bye Cachicha.